... ... ¿Qué tal? Buenos días. El presidente del gobierno, Felipe González, dijo anoche que la inclusión de Baltasar Garzón... ...en las listas socialistas para las próximas elecciones, no pretende ser una sorpresa... ...sino un mensaje claro para acabar con cualquier broma de corrupción. Felipe González, durante una entrevista televisada, rechazó las acusaciones genéricas sobre corrupción... ...y se declaró partidario de una ley de partidos políticos para garantizar su transparencia. González también insistió en que habrá que trabajar más y mejor para salir de la crisis económica. Los partidos políticos continúan cerrando sus candidaturas a los próximos comicios. Entonces, anoche lo hizo el PSOE de Andalucía sin que haya ninguna sorpresa. En las listas aparecen dos ministros del actual gabinete. Rosa Conde se presenta por Jaén y José Antonio Griñán por Córdoba. En Sevilla, el cabeza de lista será Alfonso Guerra. Y en Málaga, el secretario general de los socialistas andaluces, Carlos San Juan. Aquí en Andalucía, dentro de unos minutos, tiene previsto llegar al puerto de Málaga... ...el buque Castilla de la Armada. El buque transporta a los 560 legionarios que han permanecido durante seis meses en la antigua Yugoslavia... ...en misiones de paz encargadas por la ONU. A su regreso a España van a ser recibidos por el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. También comienza dentro de un rato una reunión para decidir una posible ampliación del suministro de agua a Sevilla. Se trata de la que va a mantener el Consejo de Administración de Masesa, la empresa municipal de aguas... ...que podría levantar las restricciones tras las nuevas tomas de emergencia del río. Por un momento es todo. A las 12 menos 10 de la mañana volveremos con más información. Hasta entonces, muy buenos días. ¡Suscríbete al canal!